Buenas tardes, estamos en el Callejón de las Flores Para Enibaldo, la gente de Temayito de la Bella También queremos saludarnos, ¿a qué es esa noche? Hoy queremos agradecer muy especialmente para mi canal Memo Vix Para vernos en la habitación, en la habitación, ¿a qué es esa noche? Para su papá, queremos saludarnos, ¿a qué es esa noche? Hoy en esa gran ocasión, gracias a mi jefe, gracias Y bueno, queremos hoy en esta tarde, señor Sánchez, queremos iniciar con música Para que todo el mundo, sí, señor, disfrute un rato súper chévere Señor Sánchez, gracias a mi compadre, queremos Cristian, la gente de Texcoco Y a Blavariette Texcoco, la se acompaña, la se acompaña en esa noche En esa tarde, ¡ah, pinche costumbre de tocar siempre en la noche! ¡Emero! Y ha repasado, se pasó la comitiva en el Callejón de las Flores Se te pido para el negro, para el charlas, el chicharrón Para el hombre, dice, de las nieves Y la rumba mayor, siempre contigo Memo Vix, el diablo de Toluca Hombre, cerramos y nos con música queremos hoy Y señor, esa, esa gran ocasión queremos abrir Señor, que sí, con música Para la gente que hoy, señores, saben que sí Vienen a bailar, vienen a ser señores, saben que sí Pasar esos ratos súper chéveres Hoy, con la presencia del nuevo mix Y el diablo de Toluca ¡Vamos a bailar! ¡Ahí va! Y hoy queremos iniciar Ya que es ese tema, queremos dedicarlo muy especialmente Para toda la gente que nos acompaña desde Capachalco Mi compadre del Pichón, ya sea presente Agarrando pareja Para la niña que baila bonito Y ya nos acompaña ¡Ahí va! Como dice Ahí está Bueno, argentinos Santa María se lo te ve El tejado Oye de Callejón de las Flores Para la banda de Callejón de las Flores Depito en México Son de las pedras, piedras Son de papel Como dice Para la Chalondrina del Depito La Chalondrina del Depito Para Eddy Que vaya la bella Que no se acompañan Amor, amor, amor Abrazad Amor, amor El Córdoba Gris Zapaguel de Toque y Zapalamba El Córdoba Gris Bueno, bueno, Zapalamba Ahí está Amor Vengan las guitarritas Añerón de las Flores Depito Ya nos acompaña para El Rey de la Calceta No te olvides Que en ti y yo somos amigos Y de placer contigo Que en ti y sin hablar Amor No te olvides Que soy hombre y no te quiero Voy a ir, yo te espero Otra vez es nada más Ya nos acompaña para Yesis El Club Vela conmigo La banda de Toluca A esa A esa para Juanito Que nos acompaña Juanito De culo De culo De culo De culo De culo Y de su compañero El Changlas Va la Changlas A esa para la C4 Va la Felipe A la Pau Que en el Chico Sabentera Mi compadre Felipe Al Bolaño de Juárez No se ven Nos vemos allá Allá en Toluca Amor Para las almas En memorias Salud Ya que está su Ándida Llego Para la Chico Para la C4 Con su relación El Diablo de Tepic Me dice siempre Solamente mentiras Unas mentiras Lo dice El Diablo de Tepic Se va bailando El Diablo de Toluca De corazón Ajá Me dice siempre Solamente mentiras Oye siempre Con el Diablo de Toluca Para el sonido Miserio colombiano El Diablo de Tepic 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 Vamos a ver para la Mari García Los Capillos al Rensuwer Juego de Ticlán Para un montón de chipotes Para el Globy El Charra al Negro El Guichuara El Chicharrón Para mis Para mis Segundos grabaciones A esa Para la banda de la Gabriel Hernández La banda de la Gabriel Hernández Ella nos acompaña En esa Gran ocasión Que recién queremos hoy Continuamos Agradecer En esa gran ocasión Queremos Fondo musical Para toda la gente Que hoy nos acompaña Señor Sánchez Y en esa Esa gran ocasión Hoy Por parte del Diablo de Tepic Queremos seguir adelante Hoy En esa Gran ocasión Seguimos adelante Bienvenidos a la Como siempre pegadito a la tarima Pero cuidado, no se peguen Ok, queremos ahora Nos acompaña Rosa XI esta noche Para los vicks de Galatlaco Nos acompaña esta noche Aquí te invito apoyando al grupo de Toluca Y al memo mix esa noche Para la banda de Galatlaco En esta tarde A esa La cosumbre carnalito Son para Freddy Para Ignacio de la Zona Ruta Hoy Vamos a regalar los monitores A mi canal de memo mix Para la caca el sabor aquí En el callejón de las flores Para Angie Nos acompaña La gente de Texcoco Para Kisya En Huichol Bueno, buenas Queremos irnos un tema sabroso Queremos trabajar en lo que sí Para las hijas de Galozón Crescentes hoy En Caterror Ay, güey Que nos acompañe en Caterror Bueno, buenas Queremos irnos un música en este programa Queremos trabajar en un tema Señores, hemos preparado para ustedes Hoy Para la banda de Tepito Que hoy está presente en lo que sí Esta noche En esta tarde Vamos a bailar Señora Pachitula Hoy En esta Pesar de que sea calorosa De Xenera Vamos a bailar Hoy Señora Pachitula Para bailar sabroso Agarrando pareja Ahí tra Y aquí llegó la música La música De Cuba Para los Ceres Vamos a bailar Tema dedicado muy especialmente Para organizaciones Estrellas del Oriente Para Familia Mora Para Jiménez Evelyn Angélica Para Eseban Atena Piente de Caña Sonido Los Reijados Ahí va Sonido Para Carina Para Yoli Con mucho amor Ahí está para Jessy El Club Vela Cornigo Toluca Anoche mi mujercita Se me jugó Sonido Y luego la muy salada Se me asentió Esta es la cuchilla Pero que El sabor Sal, 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 sabor Por eso El Club Vela Cornigo El Club Vela Están volviendo locos Te andaba Ahí se me asentió Y andaba esa noche Que bien te voy Para los voces De Moya De Moya De Moya la Bella Para el sonido de Moya Para el sonido de Moya Ahí se me asentió Para Roto y los Fernández Ahí va Ven, 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 ven Muchacha Ven, ven, pero ven Muchacha morena Ven, ven, muchacha Anoche te fuiste Y yo estoy con pena Ven, ven Vamos a bailar Vamos a aburrador Salgo procesado Para Las sombras Se despodieron Para Anita Yugo Hola Chiquitos Siéntense Chico para Ciroco Afición de Tepe Y Andepito Van a Cholondrina De Tepe Van a Cholondrina De Tepe Que guap Van a Felipe La banda Caguamera Caguamera Arrolla Siempre te sentí Par Dice Venga Sempiando Sempiando Para Jesús Gutiérrez José Gutiérrez Eficarón Borromario del Lopal Hoy contigo Genordo Vamos a bailar Para Mari García Medina Flores Con el timbán Salero Para Sonidos Therma y Ron Nos acompaña Ahí te va Y ya se ve La rueda Para La niña que baila Bonito Venga Pianito 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 Salero Para Santa Clara Para Caudillos Arbolitos Salos Para El perro Aleja El chino Y su primo Juanito Salero Salero Pichón Mi compadre Pichón La madre La madre Fel Bancini Ahí Salos Alcone Pobloso Timbán Salero Misterio Colombiano Juanca Salero Ponle 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 Con arroz Y los rubros De la Pazona Ponle Con arroz Sí Señor Ponle Timbán Y el Memo Vix Par Negro Echala Chicharón Pujotes Alto Leque Lomi Mónico Rejole Que llegó De las Goles Y el Mónico del Timbán Y la gente de Memo Vix Y la gente de Choke Ya se prescinde ¡Epa! Pega el Piedrito Pega ese Piedrito Piedrito Para Nile Cabela Bonito Salero Para Córdoba Gris Para Cone Timbal Adelio Ese 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 Palacra El Córdoba Gris Llegó El Pelón Y La Chada Desde La Correña Oriental Ese Pelón De La Chata Y Chang Lash Chang Chang Lash Lash Ven Ese Vien A Producción De Sentido Tropicana 64 Para quienes moran Chiquita Chica Blu Vamos a Catepe Para ti Tropicana 64 Es un beso Ahí va Vamos a bailar Para la banda de Ranchito, Colombia Y Chapa, Cuba Para la nena cancion Para la nena cancion Para la nena cancion Ahí está Es la música de Cuba Para toda la gente que hoy Ya nos acompaña Señora Sáquez y Eresa La nena cancion Y toda esta la banda La banda La banda borracha Y la banda que Le gusta la marihuana Bueno, nos gusta un poquito Con la banda de Chantalopa Y el corto la gris Ahí está Para la chalondrina de Tepito Este presidente Señora Sáquez Sí, sí Para el vuelo de la leche Para Angie ¿Qué te ha pasado para el cenizo? La maldita dice Banda burra Terpeñín de los baños Queremos saludar a Sáquez Y la banda Terpeñín de los baños Que nos acompaña Para Erika El San Felipe de Chicolopan Que vino corriendo Ver a su novio ¡Ay, güey! Al timbal Señor Sáquez Y si no importa la distancia Solo era para verlo Ahí está Para mi novia Dice Vicente Chicolopa No la conocía Pero ya somos novios Para mí dice Enrede la calceta Para amigo Marcos Asega 64 Tepito México Nos acompaña Arrita en la calceta Para Costuelos Carrasco Para el gordo de Tepito Hoy nos acompaña Desde Chimalhuacán El gordo de Tepito No es de Tepito Desde Chimalhuacán Ah, era aquí Pero se fue para allá I win Watch the kick Watch the kick El chiflito La banda Ahí está la banda Esos ya no somos hoy La banda Vamos a llevar la banda A huevo Escucha más duro que El equipo que traemos Abaja la balanza Bueno jóvenes Que nos acompañe Desde Marcalvan Y especialmente Para Lili Dios Se cuide timbal Y gracias Para mi amiga Lili En Marcalvan City Bueno jóvenes Que nos acompañe Para la ballena La más guapa Arroz Para tío Arbolada Todos Nos acompañan Y gracias Tenemos hoy Bienvenidos a la banda Que nos acompañan Por supuesto En esta nueva ocasión Creo que sí Debemos hoy En esta nueva ocasión Con placer a la banda Que esta noche Está presente Saludos Para la banda De Naucalpan Está presente Hoy en esta nueva ocasión Creo que sí Queremos Queremos hacerles un tema Sabroso A ver señores En esta nueva ocasión Dice para la banda Dice nos acompaña Sonido Para Noa La clínica de San Vicente psicológico del junior y la luz dos en esa ocasión ahora haciéndonos con música hoy queremos trabajar un tema sabroso ritmo de cumbia para la gente que esta noche quiere bailar un tema sabroso de esta ocasión estamos en invernadero aquí en la calle de las dores está chingón en calorcito mi bebo en esa ocasión vamos a bailar el tema se llama se titula y esta noche vamos a bailar las guitarras sabrosas hoy vamos a bailar las guitarras el atlántico la versión en el idioma de toluca vamos a bailar vamos a bailar para el canal de henry desde las apelas de naucalpa que nos acompaña el henry papelas en naucalpa vamos a bailar vamos a bailar valandesa caguamera desde la calle de liceo de la escala vamos a bailar llevó a la banda de almalaya de iguárez almalaya de la caguamera y los chicos de ventura vamos a bailar para los chicos de la uc la lucha la lucha la lucha la lucha y la rumba mayor famoso chipotes la niña Jessica smc ¡Vacación Córdoba, Gris! ¡Sabiguete, Topo y Zapalopa! ¡Este señor la vida con el tiempo de Toluca! ¡Y Memo Mix! ¡Esta noche, tiempo de Toluca! ¡Y el príncipe de Tepito! ¡Memo Mix! ¡Callejón de las Flores! ¡Para el mundo entero! ¡Ahí está! ¡Vamos a hablar! ¡Vale, Zapfético! ¡Venmo Mix! ¡A la Barú! ¡Para la Cuarito del Monte! ¡Ahí va! ¡Para la Banda de Toluca! ¡Que nos hagan ser de maneras! ¡Gablitos Club! ¡A la Banda de Toluca! ¡Ahí está! ¡Y el Chinito! ¡Para Téjito! ¡Para la Banda de Toluca! ¡A la Banda de Toluca! ¡Oye, Tepito! ¡A la Banda de Toluca! ¡Y Memo Mix! ¡Vamos a bailar! ¡Que nos muestra ya él! ¡Efrae! ¡Banda de la Comunidad Andrusco! ¡Aquí nos va a llegar! ¡Para los barrancos! ¡La doble M! ¡Memobix! ¡Mamarrumba! ¡Y el tiempo de Toluca! ¡Vengas el sabor! ¡Vengas el sabor! ¡Atlántico! ¡Aiza! ¡Dicen! ¡Para los revolucionarios! ¡Ovesiones de operativos! ¡Y sonido de chimbaón! ¡Lumera conmigo! ¡Para Paola Paulita! ¡Sas, as, 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 as! ¡Para el corto va Gris! ¡Satiguieto Tongo! ¡El famoso Yael Efraín! ¡Y la banda de la Comunidad Juso! ¡Ojo y yo acá! ¡Siempre Merraco! ¡La doble M! ¡Memobix! ¡Para la rumba! ¡Y el tiempo de Toluca! ¡El timba! ¡De corazón! ¡A esa! ¡Para Pelón de la Chata! ¡Está presente! ¡Agrícola Oriental! ¡Panchiquis! ¡Y nos vamos a Kiojo! ¡Hasta con el salsa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!